Hola amigos del arcade, arcadiano de corazón, les saluda Jakcha Y el día de hoy vamos a ver, vamos a responder una de las consultas que más nos han estado haciendo acá en el canal En sus comentarios, y es Jakcha, ¿cómo puedo jugar en línea? ¿Cómo puedo jugar contra los jugadores que aparecen en Jakcha Games? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se hace Lo primero que hay que hacer es ir a esta página, ficade.com, y descargar el emulador ficade Que es ahí donde jugamos la mayoría de peleadores que nos encontramos en línea Una vez que entremos a la página, recuerden que todos los links los voy a dejar en la descripción Entonces vamos acá a descargarlo según nuestro sistema operativo En este caso vamos a descargar la versión de Windows, que es la que tengo ahora Descargamos y nos va a solicitar un lugar donde descargarlo Ahí está descargando, bueno, yo ya lo tengo descargado, voy a cancelar Y lo tengo descargado por acá, ahí está El segundo paso es una vez que ya lo he descargado Vamos a descargar las rooms que vamos a ocupar en el juego Para esto también les he dejado algunos links en la descripción De donde van a descargar las rooms Entonces son tres rooms que hay que descargar Que es la Street Fighter Champion Edition Street Fighter 2 Hyper Fighting Y Super Street Fighter 2 Esta es la que se conoce como la Super Turbo Entonces estas tres rooms, digamos, son las más conocidas de Street Fighter 2 Y las que justo publicamos en Yakcha Games Entonces vamos ahora a instalar el FICAD Simplemente al archivo que han descargado lo hacemos doble clic Y nos va a pedir una ruta donde instalar el archivo Ustedes lo instalan en su ruta favorita Donde instala sus juegos En este caso vamos a dejarlo con la ruta por defecto Que es en la carpeta de documentos En la carpeta de documentos Ahí va a encontrar instalado el juego Entonces le vamos a dar la carpeta por defecto Para que lo instale ahí Desde ahí vamos a dejar que instale Bien, entonces ahí ya está instalando Y bueno, por mientras se está instalando Es importante que una vez que termine de instalar Usted vaya acá a donde dice registro Donde dice registro Y acá cree su usuario Entonces crea su usuario Su password Ok Esta es parte de la instalación Ya llegó a la parte donde me está pidiendo DirectX Simplemente le doy sí Le doy sí Acepto Siguiente Siguiente Y dejo que siga instalando Entonces ahí va a instalar el DirectX Que es un componente importante Para que pueda funcionar este emulador Ok Entonces como iba diciendo Usted acá puede crear Hicimos clic donde dice registro Y acá puede crear su usuario Su password Confirmar su password Y su email Una vez que ponga todos los datos Se registra Y ya crea su cuenta de usuario en FICAD Que es justo lo que le va a pedir acá Le va a pedir el emulador Cuando ya lo ejecutemos Ok Entonces ahí ya está terminando de instalar Listo Terminó Le damos finalizar Entonces me debe salir un mensaje Que FICAD ha sido instalado satisfactoriamente Le damos ok Y vamos a subir acá un nivel A la carpeta documentos Entonces acá ya se instaló FICAD Recuerde que esto se instala en su carpeta documentos Lo puede usted buscar ahí En su carpeta documentos Y va a encontrar FICAD Y luego Lo que va a hacer es entrar Es entrar a FICAD 2 Para iniciar el juego Pero antes Y esto es muy importante Se acuerdan los rooms Que habíamos descargado Acá lo puse Estos rooms Lo vamos a cortar de aquí Lo vamos a cortar Y los vamos a pegar Y los vamos a pegar Fíjese Hay que pegarlo exactamente En esta carpeta Para que funcione De otra manera No va a funcionar Entramos a FICAD Emulator FBneo Rooms Y acá dentro de la carpeta rooms Acá vamos a pegar Los rooms del juego Ok Una vez que hemos hecho esto Entramos acá Salimos a la carpeta Rey del FICAD Entramos a FICAD 2 Para iniciar el emulador Entonces ahí se está iniciando El emulador En este caso Ya entró Este Con Con mi usuario Porque yo ya lo tenía registrado Sin embargo Sin embargo Usted Va a tener Que ingresar Su usuario Y su password Al momento que ingrese Le va a pedir El usuario Y el password Y Recién va a poder Ingresar a la pantalla Que estamos viendo Entonces Pero recuerde Que el usuario Y el password Lo tiene que Que crear antes Como lo habíamos indicado Desde la página web De FICAD.com Ok Una vez que ya he ingresado Acá a la interfaz Vemos que no hay ningún juego Tenemos que agregar Nuestros juegos Para esto Vamos acá A la lupa Y vamos a agregar Los Vamos a agregar Tres juegos Y luego ya usted puede agregar Cualquier otro juego Por ejemplo Vamos a agregar El Street Fighter 2 Le ponemos SF2 Nomás Y vemos que ya cargan Varios Street Fighter Vamos a agregar El Champion Edition Que Tiene ahorita 151 151 Personas jugando En este momento Le damos En donde dice Join Y ya se agregó A nuestro Se agregó acá A nuestro panel En este panel Este es el panel De nuestros juegos Y nosotros Y FICAD nos permite agregar Hasta tres juegos Simultáneamente Así que vamos a agregar Otro más Vamos a agregar El Super Street Fighter Que tiene ahorita 226 Tiene 226 Jugadores Jugando Justo ese sonido Que sonó Hace un momento Es porque Me están Me están retando Entonces yo lo que voy a hacer Para que no No me estén retando Si es que Justo entro acá Y ya Acá Ya me están retando Es este Bastante rápido Usted agrega Y ya lo están viendo Los demás jugadores Y ya lo están retando En línea Ok Vamos a agregar El otro juego Ese es el Super Street Fighter 2 Le damos Este Join Y se agrega Acá el Super Street Fighter 2 Y vamos a agregar También El otro Que es el Hyper Fighting A ver Este Hyper Fighting Acá está Es este Este de acá Street Fighter 2 Hyper Fighting Que ahora tiene 27 Jugadores jugando Le damos Join Y ahí está Tres Tres juegos Fíjese que Si yo quiero agregar otro más Puedo hacerlo Puedo hacerlo Pero ya Tendría que Quitar Algunos de ellos Vemos que nos están retando A cada rato Aparecen retos Ya Apenas entra Yaksha Ya quieren Varios quieren retarlo Entonces para Para que Digamos Ahorita Como estamos Estamos ahorita Haciendo el tutorial No vamos a A querer que nos estén Retando cada rato Porque si no Va a salir Este sonido Del reto Entonces usted puede Darle aquí En este Botón que dice Mutear canal ¿No? Y A cada canal Le hace click Y De esta forma Ya no lo pueden retar O sea Usted va a aparecer acá Pero En away Ya no va a aparecer Este disponible Para jugar Entonces por ejemplo Ahora Yaksha Ya aparece acá En la lista De De jugadores No disponibles ¿No? Acá Al final Si yo le quito Por ejemplo Este Muteado Entonces Yaksha Pasa De lo que está Estaba No disponible Pasa Estar en la lista De jugadores Disponibles ¿No? Entonces ahí Si me pueden retar Ok Entonces vamos acá A mutearlo Por mientras Hacemos el tutorial Y Entonces ya tenemos Nuestros 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 Tres juegos Listos Ahora Si usted quisiera Agregar Otro juego Más Tendría Que quitar Algunos De ellos Por ejemplo Supongamos Que quiero agregar Por decir Por decir A ver Vamos a ver Quiero agregar Este De World Warrior ¿No? Stray Fighter 2 De World Warrior Entonces quito Este de acá Hago clic Donde dice salir Y luego Entro acá A join Y otra vez Completo Mis tres juegos Mis tres juegos Simultáneos ¿No? Entonces ya Puedo entrar A la sala De World Warrior Que ahorita Solo hay Cinco gatos No más ¿No? Entonces Pero vamos a quitar De World Warrior Y vamos a dejarlo Con el Con el Hyper Fighting ¿No? Que son los Los tres más populares Ahí está Ok Bien Ahora El siguiente paso Por ejemplo Vamos acá Al Champion Edition Y para Corroborar Que todo está funcionando Entonces Lo que vamos a hacer Es Ir acá Donde dice Test Game Y ya debería Aparecerles El 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 juego ¿No? Debería poder ver Ya el juego Y Y poder ya Jugar Pero este Este test game Es solo para que usted juegue En En Modo offline Contra la máquina Como siempre se hace Voy a cerrarlo Entonces Ya está listo Para comenzar A retar A A A A A los demás Contrincantes Sin embargo Sin embargo Puede ser Que suceda Algunos Algunos Percances Algunos Algunos Este Errores Mientras Este Está Instalando Vamos a ver Que errores Comunes Le puede salir Cuando está Instalando Entonces A veces Lo que sucede Vamos acá A ir A nuestra Carpeta De Instaladores Y acá Tenemos Algunos Errores Comunes Que pueden salir El primer Error Común Es Que el Run Que usted Está intentando Cargar No ha sido Encontrado Y le salen Varios Mensajes Acá De Que no son Archivos Que no son Encontrados Esto Generalmente Sucede Cuando Cuando se Equivoca En pegar Los Rooms Fíjese Que los Rooms Siempre Deben Estar En la Carpeta Emulator FB Neo Y Rooms Ahí Deben Estar Los Rooms En Esa Ubicación Si no Lo pone Exactamente Ahí Y fíjese Que debe Estar Sipiado Sin Descomprimir Si no Lo pone Ahí Es Es Muy Es Muy Probable Que le salga Esta Este Este Mensaje De Error Bien El Siguiente Error Común Es Que le sale Un error Que no se Encontró El D3D X9 Etc Entonces Cuando le sale Un error De Que no se Encontró El D3D Es Porque No se Ha Instalado Correctamente El DirectX Entonces En Este Caso Lo Que Tiene Que Hacer Es Instalar El DirectX Y Con Esto Ya Podrá Solucionar Este Error Ya No Le Va A Salir Este Mensaje El Instalador Del DirectX Lo Voy A Dejar En La Descripción El Link Para Que Lo Descargue Y Ahí Va A Encontrar Todos Los Links Que Estoy Mencionando Acá En Este Tutorial Lo Estoy Dejando En La Descripción Para Que Usted Pueda Corregir Todos Estos Problemas Ok Luego Otro Error Típico Que Le Puede Salir Al Instalar Es Que No Se Encuentra Algunos Archivos Como Api MS Wings RT Runtime O Que No Se Encuentra LMS SB Es Posible Que Le Salgan Estos Mensajes De Error Y Esto Se Debe A Que No Se Ha Instalado Correctamente Las Librerías Del Visual C++ Entonces Hay Unas Librerías De Redistribución Del Visual C++ Que Son Necesarias Para Que Corra El FICADE Entonces Voy A Dejar También Ese Instalador Ese Link Para Que Descargue El Instalador De La Librería Runtime De Visual C++ Y Pueda Solucionar Este Mensaje Si Que Le Llegar A Salir Ok Ahora Vamos A Ver Cómo Se Controla Acá La Interfaz Del FICADE Bien Lo Primero Que Debemos Hacer Antes De Entrar A Jugar Con Todos Estos Jugadores Que Vemos Por Acá Es Que Debe Configurar Bien Sumando Para Esto Va A Hacer Click Donde Dice Test Game Por Cada Juego Fíjese Que Ahora Estoy En El Champion Edition Por Cada Juego Usted Va Configurar El La Ventana Del Juego Les Recomiendo Que Instalen Que Habiliten Las Siguientes Opciones La Primera Opción Sería Habilitar Acá Donde Dice Blither Poner Ponerlo En Linear Filtering Es Un Filtro Más Suave Quitarle Las Scanlines Salvo Que A Usted Le Guste Las Scanlines En Mi Caso Le Quito Las Scanlines Para Que Se Vea Más Nítido Y En Los Videos Que Publicamos En El Canal Se Vea Más Nítido Y De Tal Manera Que Ustedes Puedan Visualizarlo Bien En Sus Dispositivos Móviles Entonces Esta es La Configuración Que Generalmente Usa En El Canal El Siguiente Paso Es Habilitar La Barra La Barra De Puntajes Vamos A Habilitarla En Modo En Este Caso No Se Va Ver La Barra Porque Esa Barra Solo Se Ve Cuando Usted Reta A La Gente Cuando Juega Contra Otras Personas En El Online Le Va Habilitar Esta Opción De Ver Scores En Peleas Este Ranked Osea En Peleas Sin Puntuación Es Muy Importante Activar Esa Opción Para Que Usted Pueda Ver Siempre Sus Scores Osea Cuanto Va El Versus Va 5-3 5-2 Etc Les Recomiendo Habilitar También El Guardar Su Historial De Chat Porque Imagínese Que Por La Que Hizo Contacto Por El Chat Del Juego Hicieron Contacto Y De Repente Hasta Intercambiaron Teléfonos Whatsapp Etc Entonces Y Si se Cierra La Ventana Ya Pierde Todo El Chat Entonces Para Que Usted No Pierda Nunca Sus Chats Activa Esta Opción Y Donde Va A Encontrar Los Chats Ok Entonces Este Chat Está Acá En FICADE Emulator FBneo FICADE Y Acá Va A Encontrar Un Archivo Chat History Bueno Cuando Usted Ingresa Va A Encontrar El Último Chats Que Ha Tenido Osea Por Ejemplo Yo La Última Vez Que Jue Fue Fue Contra Peter Noblecilla Entonces Este Es El Último Chat Que Tengo Ok Bien Entonces Una Vez Que Ya Hemos Configurado Nuestra Ventana Ahora Vamos A Configurarlos Los Botones Para Esto Usted Va A A Input O Va Presionar Va A Entrar Acá Donde Se Mad Game Input O La Tecla F5 Y Acá Va Configurar Sus Botones Por Ejemplo Bueno Que Acá Por Defecto Viene Configurado Para El Teclado En En Este Este Momento Usted Ya Debe Tener Conectado Su Stick Si No Lo Ha Conectado Su Stick Su F5 Stick O Su Joystick Cualquier Dispositivo USB Para Para Poder Este Que Sea Compatible Con Windows O sea Que Windows Lo Reconozca Va A Funcionar Con F5 Cade Ahora Es Posible Que De repente Recién Ahorita Quiera Configurar Su O Recién Ahora Está Conectando Su Mando Si Fuera El Caso Si Recién Lo Conectado Todavía No Lo Va A Reconocer El F5 Cade Tendría Que Lo Que Hay Que Hacer Es Cerrar Esta Ventana Y Volver La Abrir No Entonces En mi Caso Yo Ya Lo Tenía Conectado El Mando Así Que Ya Me Lo Está Reconociendo Y Lo Que Vamos A Hacer Es Simplemente Doble Clic En Donde Quiero Cambiar Por Ejemplo El Primero Es Ficha Coin Le Damos El Botón En El Joystick Luego Vamos Con El Start Doble Clic Le Damos El Botón Arriba Luego Hacia Arriba Abajo Bueno Yo Estoy Hacia Abajo Y Vemos Que Lo Va Reconociendo Cada Función Izquierda Derecha Luego Viene Acá Puño Chico Puño Medio Puño Fuerte Patada Chica Patada Media Patada Fuerte Ahí Está Ya Está Configurado Mi Mando Si Usted Tuviera Otro Mando Lo Puede También Si Ya Lo Tiene Conectado Lo Puede Configurar Por Acá Pero Este Segundo Mando Funcionaría Solamente En El Modo Offline O Test Game Que Vimos Por Acá General General Generalmente El Mando Que Reconocen Línea Solo Sería El Primero Entonces Solamente Vamos A Configurar Ahora El Primero Ok Entonces Vamos A Hacer Una Prueba Vamos A Meter Fichas Ahí 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 No había Configurado Bien La ficha Parece Ahora Sí No Entonces Ahí Este Ya Estoy Jugando Contra La Máquina Vemos Que Ya Todos Mis Botones Están Configurados Ok Bien Entonces Ya Está Configurado Ahora Para Que Guarde Su Configuración Lo Que Vamos A Hacer Es Cerrar La Ventana Al Cerrar La Ventana Ya Su Configuración Ha Quedado Guardada Si Le Damos Test Gain Otra Vez Recomiendo Que Le Den Test Gain Otra Vez Para Que Corroboren Que Su Configuración Ha Sido Guardada Y Ahora Vemos Que Ya Está Reconociendo Mi Mando Toda La Toda La Configuración Que Hice Inclusive Del Video Todo Ya Quedó Guardado Ok Bien Entonces Como Ya Está Configurado Vamos A Cerrar Acá Y Ahora Vamos A Ver Cómo Retar A La Gente Ok Antes De Comenzar A Retar A La Gente Es Importante Saber Cómo Funciona Esta Interfaz Del Faikade Ha Mejorado Bastante La Interfaz Desde Sus Primeras Versiones Que Tenemos El Menú Para Ver Replays Esto Me Guía A La Página De Faikade Punto Com Y Con Esto Yo Puedo Ver Los Replays De Los Diferentes Jugadores Que Ya Han Estado Jugando En Faikade Y Acá Aparece Que Día Jugado Cuanto Durado Su Partida Cuantas Vistas Han Tenido Cuantos Replays Han Tenido Y Si Yo Quiero Ver El Replay Simplemente Le Pongo Ver Replay Le Pongo Abrir Acá Y Ya Puedo Ver Su Partida Esta Es Una Grabación Que Hace Faikade De Todos Los Jugadores Que Juegan En Su Plata Forma Es Muy Interesante Muy Importante Entonces Esas Grabaciones Ustedes Pueden Buscar Acá Las Mejores Jugadas Y También Pueden Visualizarlas Ok Entonces Acá Tienen La Sección De Rankings Entonces Aquí Acá Vamos A Poder Ver A Los Jugadores Top Del Street Fighter Champion Edition El Faikade Lo Divido En En Clases Así Como Los Superhéroes De One Push Man Hay Jugadores De Clase B De Clase D De Clase C Clase B Clase A Y Clase S Que Es La Elite Entonces Los Clases S Pues Son Prácticamente Los Invencibles Son Bien Muy Difíciles Luego Siguen Los A Y Luego Siguen Los B Y Así Ok Entonces Una Vez Que Ya Tenemos Ahí Los Replays Tenemos Acá Eventos Y Profile Esto Ya Es Para Ver Nuestro Nuestro Perfil Y Nuestro Y Algunos Eventos Que Publica La Comunidad Del Faikade Que Están Por Acá Ok Luego Otro detalle Importante Acá Son Las Notificaciones Donde Uno Puede Ver Quienes Lo Han Retado Y De Que Juego Lo Están Retando En Este Caso Me Han Retado Solo De Champion Edition De Hyper Fighting También Me Han Retado Por Acá Entonces Uno Puede Presionar El Botón Aceptar Y Entra El Reto Pero En Este Caso Como Ya Me Han Retado Hace Tiempo Y Cancelaron El Reto El Botón Ya No Sale También Puedo Presionar El Botón Desde Aquí Pero En Este Caso Si Lo Llegara Presionar También Ya No Saldría Porque Ya El Reto Fue Hace Tiempo Ok Bien Ahora Vamos Acá Con La Interfaz Fíjense Que Acá Uno Puede Ver A Los Jugadores Que Están En Línea Este Es Su Nivel En El Ranking Como Ya Habíamos Dicho Son Letras S A B C D Hay Hasta Jugadores Del Nivel E Que Son Los Más Bajos Luego Sale Por Acá Estas Barras Que Indican La Calidad De Señal Del Jugador Es Recomendable Que Usted Juegue Contra Los Que Se Encuentran En La Parte Superior De Esta Lista Que Dice Looking To Play Que Sería Hasta Acá Porque Estos Son Los Que Tienen Mejor Calidad Si Tiene La Barra Más Grande Quiere Decir Que Tiene Una Mejor Calidad Y Acá Si Usted Pone El Mouse Encima Sale El Entonces Uno Va Viendo Ahí El Ping Entonces Que Tenga Hasta Dos Hasta Una Hasta Una Barra Es Es Aceptable Por Ejemplo Hasta Aquí Este Tiene 159 Milisegundos Una Barra Ya Los Que Tienen Este Cero Barras Ya Está Muy Lejos Son Por Ejemplo Estos Señores Son De Desde Medio Oriente Japón Perdón Corea Y Entonces Ya Están Muy Lejos Y Tienen Un Pin Muy Alto Entonces Generalmente Los Que Se Sitúan En Pines Bastante Que Son Más Bajos Son Los Que Están En Sudamérica Entonces Esto Va A Variar Dependiendo Desde Donde Usted Se Conecte Ahora Otro Detalle Importante Es Este Este Signo De Amigración Rojo Que Sale Encima De Las Barras Que Indica Que El Jugador Estaba Usando Una Red Wi-Fi Entonces Y Esta Red Wi-Fi Es Posible Hay Una Hay Mucha Probidad De Que Produzca Lag En La Pelea O sea Que Sea Una Pelea Entre Cortada Así Que Usted Puede Probar A Ver Si Le Va Bien Con Este Jugador Y Si Le Va Mal Entonces Puede Indicarle Que De Repente Pelea En Otra Ocasión Ok Ahora Lo Otro Es Que Acá Usted Tiene Un Chat Y Acá Usted Puede Hablar Y Conversar Con La Gente Por Ej Dejado Un Mensaje Con La Arroba Usted Puede Llamar A Algún Jugador Por Ejemplo Vamos A Saludar A Un Gran Jugador De Bolivia Este Lo Veo Acá A Gilex Lo Vi A GCC Pero Ya No Está Parece Acaba De Salir Por Ejemplo Vamos A Decir Hola Gilex Le Damos Y Ahí Lo Saludamos Luego Tenemos Acá El Panel Donde Se Está Donde Están Jugando Actualmente En Línea En Este Momento Hay Varias Partidas Que Se Están Dando En Simultáneo Y Usted Puede Espiarlas Ver Como Van Esas Peleas Por Ejemplo Acá Vemos Que Hay Algunas Que Nadie La Está Viendo Pero Hay Otras Que Sí Acá Por Ejemplo Está De Gilex Con Pimple Son Entre Dos Clase B Así Que Parece Interesante Así Que Vamos A Darle Click Y Ahí Está Cargando La Partida Conmigo Ya Somos Seis Lo Que El El Primero De 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 Que Trata Eso Y Esta Pelea Parece Que Está Bastante Reñida No Si La Buena Agarre De Gilex Gilex O Más Conocido Como Agarre Gilex Bien Le Pudo Voltear La Pelea A Pimple Ok Vamos A Cerrar Y Vemos Acá Que Ya Nos Están Saludando Entonces Acá El Amigo Dante Douglas Gilex No Nos Ha Podido Saludar Porque Está En Plena Pelea Y Entonces Por Ejemplo Vamos Acá Saludar Al Amigo Dante Douglas Que Nos Está Saludado Hace Un Momento Entonces Con Esta Arroba Lo Podemos Le Podemos Hacer Referencia Y Le Va A Llegar Un Ton De Que De Que De Que Minic Le Está Hablando Y Va A Poder Responder Más Rápido Ok Y Luego Vamos Con El Último Panel Que Es El Panel De Los Que No Están Disponibles Que Simplemente Acá No No Podemos Hacer Juego Este Está Jugando La Super Turbo Y Estos No Están Disponibles No Podemos Retarlo A Los Únicos Que Podemos Retar Son A Los Que Está En El Panel De Disponibles O Looking To Play Por Ejemplo Vamos A Retar Acá Al Primero Que Es Dark A Y Otro Compañero De La Liga Peruana Y Para Retarlo Simplemente Le Hacemos Clic Derecho Y Nos Va A Salir Acá Retar Le Hacemos Clic Y Vemos Que Nos Salen Opciones Para Retado FT2 Significa Que Vamos A Retarlo A Una Pelea Donde El Primero Que Gana Dos Peleas Es El Ganador De Toda La Pelea A FT3 Que Sería Lo Mismo Pero El Primero De Tres Peleas FT5 El Primero De 5 FT10 El Primero De 10 Y FT20 El Primero Que Gane 20 Peleas Es El Ganador Pero Peleas Completas O sea Estamos Hablando De Todos Los Ramos De Una Pelea Y Y La Y La Ranked Que Quiere Decir Que Es Una Pelea Sin Rango Ok Que Significa Esto Todos Los Que Son FT El En cambio Si retamos En En Este Sin Rango En El Último Por Más Que Gane 100 A Cero Ese Puntaje No Se Va A Considerar O Contabilizar Para Para Calcular Mi Rango Entonces Eso Lo Que Tener En Cuenta Ok Entonces Otra Forma De Retar Es Haciendo Doble Clic Si Hacemos Doble Clic Por Acá Me Sale También Retar AFT O Sin Rango O Cancelar Mi Reto Por Ejemplo Vamos A Retar FT5 Por Ejemplo A Dark Kizen Ahora Lo Bueno De Faikade 2 Es Que Me Permite Retar A Varios A La Vez Por Ejemplo Voy A Retar FT5 A La Kioska Voy A Retar A Henry FT5 A Blackman FT5 A Kakarildo Entonces Yo Puedo Retar A Varios Y Espero A Que Uno Me Responda Una Vez Que Me Responde Uno Le doy Permitir Acá Acá Lo Permitir Porque Es La Primera Vez Y Una Vez Que Me Responde Uno Mis Otras Partidas Se Cancelan Entonces Bueno Ahora Como Blackman Disculpa No Voy a poder Jugar Bien Bueno Tuve que disculparme Porque justo estamos en el tutorial Pero Para activar el chat Se hace con la tecla T Eso no mencioné Usted presiona la tecla T Y recién ahí Tipea su mensaje Ok Entonces Bueno Ese es el Ahora Todo lo que hemos visto Es el Procedimiento básico Para jugar en Firecar Entonces Con esto Usted Ya estaría listo Para jugar Ah Pero Antes Vamos a recordar Que Para jugar Los otros Los otros Juegos Tengo que aplicar Los mismos pasos Para poder Configurar la ventana Porque La configuración Que apliqué Solo fue para el Champion Edition Y acá En la Por ejemplo Para la Para la Super Turbo También tengo que Configurar El Los Mi joystick Esto Esto estaría faltando Hay que seguir Los mismos pasos Configurar El joystick Cerrar la ventana Y para la Hyperfighting Igual Vamos a la Hyperfighting Vamos a Test Game Le damos Input Matgate Inputs Configuramos Nuestro joystick Cerramos la ventana Para que se guarde Y ya Recién ahí Va a poder Retar A todos Los jugadores Bien Entonces Con esto Ya hemos Estamos listos Para poder jugar Contra Todos los jugadores Del mundo En el Street Fighter Así que Ya estamos listos Arcadianos Conmigo será Hasta la próxima Oportunidad Y nos vemos En una Siguiente Sesión de Entrenamiento Acá En Jackcha Games Nos vemos Hasta luego